MercadoLibre es una gran plataforma para poder vender tus productos usados, así como también algunos productos nuevos que tengas en casa y quieras venderlos. Publicar un anuncio es realmente fácil, pero ¿es fácil vender? ¿Cuánto cuesta vender un producto? Aquí te apoyamos con la información básica que debes de saber antes de vender en MercadoLibre, las comisiones y crear una venta segura. Puedes publicar tus artículos totalmente gratis, sin comisión por venderlos. Sin embargo, será muy difícil que alguien compre tus productos, porque al publicar un anuncio de manera gratuita, tu publicación será menos vista, ya que MercadoLibre no le dará la mayor exposición. Imagínense vender un producto muy solicitado, si no pagamos y existen decenas de vendedores que sí lo hicieron, nuestro anuncio no será visto ni por nosotros, ya que quizás ni lo encontremos. Ahora bien, ¿podemos pagar cierta comisión para que nuestro anuncio aparezca en la primera página, en los primeros lugares de búsqueda, o podemos asegurar que tan siquiera nuestra publicación será visitada? Existen tres tipos de publicaciones. Existe la publicación totalmente gratuita, en donde no tendremos nada de exposición, como lo comenté antes, además de que nuestra publicación tendrá una vigencia de solamente 60 días. Existe también el otro tipo de publicación, en donde pagaremos el 13% de la comisión de nuestra venta, en ella nuestra publicación tendrá una exposición baja, pero podrás aparecer al final de la primera página o en la segunda página. Incluso si tienes suerte, puede que tu producto aparezca entre los primeros resultados. Tenemos la publicación Premium, en donde nos cobrarán 17% de comisión de la venta. Tendrás la máxima exposición por parte de Mercado Libre, por lo tanto aparecerás en la primera página o quizás serán los primeros resultados. Podrás ofrecer además meses sin intereses, lo cual aumenta las ventas. Si quieres vender tu producto pagando lo menos posible, te recomiendo pagar la comisión más baja. Muchas veces con esta opción basta para lograr una venta. Si lo que quieres hacer es vender sí o sí el producto, te recomiendo pagar la comisión más alta. Tendrás más interesados por el producto. Si tu producto es usado, ponle un precio razonable. No quieres vender un producto que te costó $1,000 a $950 con 10 meses de uso. Ofrece un precio razonable, pero tampoco regales el producto. Cuando decidas a qué precio ofrecerás el producto, deberás también pensar que, todavía, a ese precio le deberás restar la comisión. ¿Quieres ofrecer envío gratis? Ofrecer envío gratis le da un plus a tu publicación. Sin embargo, si tú ofreces el envío gratis, dicho costo correrá tu cuenta. Al momento de publicar tu anuncio, cuando llegues al apartado de envíos, podrás seleccionar envío gratis. Si el cliente ocupa este beneficio que tú le ofreces, pagarás $50 pesos adicionales a la comisión. Recuerda que el envío gratis es opcional, no es 100% necesario, pero como te comenté, le da un plus a tu publicación. ¿Es fácil vender en Mercado Libre? Sí. Es muy fácil si ofreces un buen precio, si ofreces una oferta atentadora, si tu anuncio es visto por muchos, si eres atento a las preguntas. Si le pones empeño, llegarás a vender sin problemas. ¿Es fácil enviar mi producto? Es realmente sencillo. Lo más complicado es ponerlo en la caja y pegar la guía. Si tú utilizas el servicio de Mercado Envíos, será súper sencillo enviarlo. Solo basta con imprimir la etiqueta y pegarla en la caja. Lo llevas a DHL o llamas para una recolección y DHL irá hasta tu casa para recoger el paquete y listo. Solamente restará esperar a que el comprador reciba el producto. ¿Cuáles son las ventajas de vender en Mercado Libre? Podemos ofrecer nuestros productos a todo el país, además que nos dan la facilidad con la logística del paquete como lo mencioné antes con Mercado Envíos. Nos proporcionan una plataforma segura. Tenemos más posibilidades de vender nuestros productos ofreciendo meses sin intereses y pagos con métodos seguros. ¿Vender en Mercado Libre? ¿Vender en páginas donde venden productos usados? ¿O vender en grupos de Facebook? Yo prefiero vender mis productos en Mercado Libre, ya que tendremos más usuarios dispuestos a comprar el producto. Tendremos una plataforma por medio que formalice y regule el proceso de venta. En cuanto a las plataformas que te ofrecen vender tus productos como segundamano.com, no están bien regulados y habrá mucha desconfianza en cuanto a comprar ahí por parte de los compradores. Y también no regulan muchas cosas que la verdad que me hacen dudar en vender, así como también me hacen dudar en comprar. Además, a opinión propia, en Mercado Libre solamente entran los usuarios que están dispuestos a comprar. Mientras que en grupos de Facebook, cualquier persona que tenga un Facebook puede entrar, que posiblemente pregunte por el precio o pide información sin ni siquiera estar interesado por el producto. Quedamos con la última pregunta. ¿Si publicamos algo en Mercado Libre, es venta segura? No, aunque tenemos más posibilidades de vender en Mercado Libre que vender en Facebook o en alguna otra plataforma parecida. También depende mucho de qué tipo de producto ofrecemos y la oferta que vayamos a ofrecer. Pero el publicar algo en Mercado Libre no es sinónimo que vamos a vender ese producto. Tenemos que ofrecer, como les dije, una buena oferta y tenemos que ver si nuestro producto es muy solicitado. Si hay miles de vendedores con mayor reputación que tú y venden ese mismo producto a un precio mejor, pues claro que tú no vas a tener la venta asegurada. Y bueno, hasta aquí queda este video contestándole algunas preguntas con respecto a vender en Mercado Libre. Si tú quieres saber cómo vender, cómo publicar tu anuncio, cómo aumentar la exposición de tu anuncio y otros más tutoriales sobre la venta, te dejo al final del video una lista de reproducción en donde puedes verlos todos. Recuerda que tú me puedes contar tu experiencia vendiendo en Mercado Libre, además de que me puedes publicar las dudas que tú desees.